Estaba mirando que Desde que llegaste no paro de pensar en ti No supe, no me equivoqué Eres tú quien hizo que yo volviera a sentir Todo lo que quiero es otra noche Otra noche más Todo lo que quiero es otra noche Otra noche más En tus ojos me perdí Un destello que ilumina mi oscuridad Es tu voz que hace flotar Y el latido de tu corazón es mi verdad Todo lo que quiero es otra noche Otra noche más Todo lo que quiero es otra noche Otra noche más Cuando el sol despierte Quiero estar contigo En este sueño eterno Quiero ser tu abrigo Cuando el sol despierte Quiero estar contigo En este sueño eterno Quiero ser tu abrigo Quiero ser tu abrigo